Hola María, quería que sea muy feliz cumpleaños, espero que pases súper, súper, súper lindo, como no quiero merecer. Cumplemari, tu colombia preferida. Feliz cumplemari, quiero darte las gracias por toda tu predisposición incondicional que siempre tenés con tus alumnas. Quiero darte las gracias por tu amistad y por todo lo que nos enseñás. Y más que obvio es que valoramos muchísimo. Y bueno, desearte muchas bendiciones en todos tus proyectos, muchos éxitos y muchísima felicidad en tu vida. No es el cartelito, te quiero mucho. Besos. Hola María, te queríamos desear un muy feliz cumpleaños y espero que todos tus deseos se cumplan hoy y siempre. Besitos. Besitos, ¿no? Besos. Bueno Mari, te deseo un feliz cumpleaños y sabes que te aprecio un montón, te valoro muchísimo, te agradezco muchísimo por la mano que me brindaste, como siempre te dije. Y deseo infinitamente que pases muy, muy bien con tus amigas, con tus seres queridos y con todas nosotras. Besitos. Cumpla, feliz. Feliz cumple Mari. Te deseo lo mejor. Muchos, muchos años más. Que puedas cumplir todos tus sueños, anhelos, proyectos y que siempre puedas ser feliz. Gracias por todo lo que me brindás. Gracias por estar dispuesta siempre a cualquier hora a través de un simple mensaje. Una foto resaltándome lo que está mal, lo que tengo que seguir afianzando. Te lo súper agradezco. Espero que te guste esto lindo que te preparamos. Yo sé que vas a llorar igual que vamos a llorar todas, porque te queremos Mari. Te queremos muchísimo. Gracias. Te quiero mucho. Un besito grande. Hola, María. Espero que la estés pasando hermoso, seguramente. Bueno, quería desearte un muy feliz cumple, la felicidad del mundo. Un beso gigante y que seas muy feliz. Te quiero mucho. Feliz cumple, María. Te deseo que seas muy, muy, muy feliz hoy y todos tus días. Gracias. Gracias por todo, por todo, por todo. Cariños. Besito. Feliz cumple, María. Besito. Que la pases lindo hoy. Te quiero mucho. Hola, María. Feliz cumpleaños. Espero que la pases súper bien. Te deseo lo mejor del mundo. Te mando un besito. Bueno, primero que nada, quería desarte un muy feliz cumpleaños. Desearte lo mejor de este mundo porque, sinceramente, te lo mereces. Ya que sos un excelente profesional y persona en total. Y, por otra parte, quería tomarme la atrevimiento de agradecerte todo lo que me diste hasta ahora y lo que me vas a seguir dando igual a mí y a las mujeres, chicas. Así que te mando un beso, María, y te deseo lo mejor. ¡Mari! ¡Feliz cumple! Sabes que te quiero mucho y sabes también que yo soy tu alumna preferida. Así que te deseo lo mejor en este nuevo año. Y me encanta como sos como profesora. De verdad que me arrastra un montón. Lo que aprendí con vos no tiene precio. Y tu apoyo después de todos los cursos que brindaste es impagable. Te quiero mucho. Beseo que Dios te super bendiga. Que ilumine tu camino siempre. Y te doy gracias por ser la persona que sos. Un beso enorme. Hola, María. Feliz, feliz cumpleaños. Espero se te cumplan todos, todos tus deseos. Todos tus sueños se realicen. Y que, bueno, que la pases muy, 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 muy bien. Y que ojalá nos traigas un hermoso, no hayas traído ya porque ya la has venido para tu cumpleaños. Un hermoso, hermoso recuerdo de tu torneo. Y que haya muchísimos torneos más. Y que ganes muchos, muchos, muchos más. Te quiero mucho. Y gracias porque me dejas las manos más hermosas del mundo cada vez que me las arreglar. Besitos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!